Tres estados y un territorio votarán por su candidato preferido a la nominación presidencial de cada partido. Este día se llama el super martes. Entonces esto es algo que va a definir cómo van a ir estas elecciones en los meses que vienen. Según las encuestas, Donald Trump tiene la ventaja en el partido republicano, seguido por Ted Cruz y Marco Rubio, quienes dan la batalla. En el lado republicano esto va a durar meses más. Están diciendo que es posible que esto se va a decidir en la convención en julio en Cleveland, Ohio. Lo interesante del super martes es que los estados están divididos. El estado más grande que va a determinar los más votos va a ser Texas. Y parece que Ted Cruz va a ganar Texas. Hay otros estados donde Marco Rubio es muy competitivo. Por el lado demócrata, Hillary Clinton tiene más apoyo por lo que se cree pudiera ser la nominada. No quiere decir que el otro señor Bernie Sanders se va a retirar. Él tiene dinero, él tiene apoyo, pero va a ser muy difícil para él que alcance Hillary Clinton. Pero hay algo que todos los candidatos tienen en común y es que según la comunidad hispana no han hecho lo suficiente para buscar su voto. Yo no creo que ninguno de los candidatos en los dos partidos realmente está haciendo mucho. Eso es típico porque muchas veces en las primarias enfocan en los votos de otros grupos, obviamente, y después tratan de atraer apoyo de las comunidades que están creciendo más rápido como la comunidad hispana. Lo que Barreto urge que si tiene el derecho de votar, hágalo. Digamos que esta es una gran oportunidad. Nuestra comunidad está creciendo. Nuestra comunidad tiene fuerza, tiene poder, pero lo tenemos que mostrar. En Orlando, Paula Machado, InfoMás.